Hola programadores, mi nombre es Joe Edwin, muchísimas gracias por entrar a mi video. Hoy vamos a estar hablando de un tema que seguramente les va a interesar muchísimo, sobre todo aquellos que trabajan en el frontend, y es acerca de CSS Grid. Vamos a ver cómo, sin necesidad de utilizar Booster, Material UI, ningún sistema de grillas externo, solamente con puro CSS vamos a poder crear diseños increíbles, y en este caso les voy a mostrar mediante un ejemplo que va a ser creando una galería de imágenes, que va a ser adaptativa a todos los dispositivos. ¡Comenzamos! Bueno, para comenzar vamos a venir aquí a nuestro Visual Studio Code, aquí tengo una carpeta abierta, está vacía, y vamos a agregar un archivo que se va a llamar GridGallery, por ejemplo, .html. En este archivo vamos a agregar un markup básico, que aquí lo que vamos a hacer es ponerle un título, GridGallery, por ejemplo, y vamos a añadir un poco de contenido. Para eso voy a agregarme un div que va a tener una clase que, por ejemplo, se va a hacer GridContainer. Y dentro de este grid vamos a agregar 10 div con una clase GridItem. Podríamos ponerle cualquier nombre a la clase, es una forma simplemente de poder después seleccionarlo más fácil. Y vamos a crearnos 10 div Items. Y estos div Items van a tener un número consecutivo, como pueden ver aquí. Con esta técnica de MET rápidamente podemos crearnos una estructura básica. Ahora, antes que nada me gustaría abrir esto en un explorador para que ustedes vean lo que vamos teniendo. Yo voy a abrir con esta extensión que se llama LiveServer, que lo que va a hacer es automáticamente, cada vez que yo haga cambio, me va a refrescar el navegador con esos cambios. Y todo esto lo voy a abrir con Firefox, porque Firefox tiene unas herramientas estupendas para trabajar con el Grid, que no los tiene ningún otro navegador que yo haya probado. Este es el diseño final al que nosotros vamos a llegar rápidamente, con un par de líneas de GridCSS. Y aquí tenemos el diseño este que estamos trabajando actualmente. Simplemente tenemos 10 números. Ahora, vamos a entonces agregarle CSS al asunto. Para eso venimos aquí y vamos a crearnos un archivo que por ejemplo se llame gridgallery.css. Y aquí entonces lo que tenemos que hacer es, este CSS lo vamos a incluir desde este HTML. Eso lo vamos a hacer mediante link de un stylesheet, que vamos a poner el nombre que va a ser el nombre del archivo GridGallery. Y listo. Ahora, en este gridgallery.css yo le voy a pegar un CSS básico, que lo pueden después copiar y pegar si quieren, que es simplemente para que se vea un poco más bonito nuestro diseño. Lo que hice fue aquí centrar los elementos, añadirle una fuente más grande, añadirle un efecto aquí para que se vea más chulo todo esto. Pero simplemente es algo de CSS, no es la parte que vamos a ir ahora. Ahora vamos a ir a la parte del grid. Vamos a transformar esto en algo como esto. Entonces lo que vamos a comenzar es seleccionándonos nuestro container. En nuestro grid, como pueden ver, tenemos este div exterior que le pusimos una clase gridContainer. Bueno, vamos a seleccionar esa clase, punto gridContainer. Y aquí lo que vamos a ponerle es simplemente display y aquí le ponemos grid. De esta manera ya automáticamente estos elementos, todo este div exterior se convierte en un gridContainer y todos los hijos de primer nivel se convierten en gridItems. Ahora vamos a ver, hasta ahora seguimos con lo mismo, ¿no? Pero vamos a ver que con los grids entonces podemos definir varias columnas que va a tener nuestra grilla. Para eso lo vamos a exponer con gridTemplateColumns. Y aquí en las columnas, como pueden ver, podemos utilizar varias unidades de medida. Yo, por ejemplo, quiero que tenga una columna de 100 píxeles. Y de esta manera tenemos una columna de 100 píxeles. Pero si queremos tener una segunda columna que tenga el 20% del ancho, lo hacemos de esta manera. Esta segunda columna va a tener el 20% del ancho total de nuestro grid. Y así sucesivamente. Nosotros podemos combinar aquí varios operadores. Pero hay uno en especial que me resulta súper útil, sobre todo cuando trabajamos con el grid, que es FR, que es una fracción de nuestro espacio. Yo, por ejemplo, quiero que el espacio restante lo utilice una columna. Entonces, ¿cómo podemos poner? Una FR. De esta manera, el espacio que queda restante se lo va a agarrar esta columna que está aquí. Si yo ahora pusiera, por ejemplo, un FR y un FR, pues el espacio que queda restante de nuestro grid se lo van a dividir a la mitad entre estas dos columnas. Pero si yo pusiera un FR y dos FR, por ejemplo, se van a dividir el espacio que queda entre tres partes. Esta cuarta columna va a agarrar dos de esas partes, es decir, dos de esa parte, y esta va a agarrar un tercio de esa parte que queda. Así como funcionan las fracciones, que se utiliza muchísimo con el grid. Pero bueno, digamos que nuestras imágenes queremos que tengan 240 píxeles de ancho como mínimo. Bueno, eso lo podemos hacer muy fácil. Ponemos 240 píxeles. Y podemos seguir poniendo 240, 240, y ponemos varias columnas que tengan 240. Por supuesto que esto no es muy eficiente tener que estar repitiendo lo mismo. Y para eso en CSS Grid tenemos una función que se llama repeat. Esta función nos va a servir a nosotros que le pasamos la cantidad de veces que quiero que se repite. Por ejemplo, yo quiero que se repita 12 veces. Tener 12 columnas de 240 píxeles. Borramos esto. Y como pueden ver, automáticamente tenemos 12 columnas de 240 píxeles. Y como pueden ver, esas columnas no son responsive, no se adaptan a los dispositivos. ¿Cómo podemos hacer que esas 12 columnas, cuando se le acabe el espacio a las columnas, automáticamente me cree nuevas filas? Ahora, para esto lo que vamos a hacer ahora va a ser, en vez de nosotros utilizar un ancho específico de 12 columnas, vamos a usar una funcióncita que nos va a calcular el ancho del grid de forma automática. Para eso le ponemos autofill. Y si ponemos autofill, automáticamente se nos van a crear nuevas columnas según sea necesario. Y eso está súper genial. Pero hay un detalle aquí. El detalle es que el ancho de estas columnas, como pueden ver, es un ancho estático. Y yo quisiera tener un ancho que se vaya adaptando al ancho del grid. Eso lo podemos hacer fácilmente con una función que se llama minmax. Yo pongo minmax, le pongo un mínimo, que va a ser el mínimo 240 píxeles, y un máximo, que va a ser una fr. Y listo. De esta manera, como pueden ver, se nos van a ir creando nuevas columnas, pero al mismo tiempo va ocupando todo el espacio necesario. Y listo. Entonces ustedes pueden ver que cada vez que anchemos esto, le voy a poner 250 mejor, que es un número más redondo. Cada vez que nosotros vamos abriendo esto, si nosotros aquí, por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí nuestro grid. Aquí fui a las herramientas de desarrollador del Firefox. Y esto es lo genial que tiene Firefox. Yo puedo seleccionar el grid y vemos nuestra grilla marcada. Entonces, vamos a poner aquí esto en modo celular. Para nosotros ir acomodando el ancho. Entonces ustedes pueden ver aquí arriba el ancho. Cada vez que nosotros llegamos, tenemos 250 píxeles. Tenemos una columna, pero si llegamos a tener 500 píxeles, el automáticamente me crea otra columna. Así también si llegamos a tener 750 píxeles, se nos crea otra columna. Y así sucesivamente hace un cálculo automático que está genial para hacer todo este tema de las grillas. Ahora le voy a quitar esto. Entonces, como pueden ver, hasta aquí ya hicimos la parte de las columnas. Ahora vamos a trabajar en el alto de las filas. Como pueden ver, las filas tienen un alto que se calcula de manera automática según el contenido de los elementos. Si el contenido fuera más pequeño, entonces serían más pequeñas las filas. Pero nosotros podemos ajustar eso y llegamos aquí y le ponemos grid auto rows. Y el alto de las rows, en vez de ser automático, yo le puedo poner específicamente el tamaño que yo quiero que tengan esas filas. En este caso le vamos a poner 200 píxeles. Incluso también podríamos usar la función esta min max. Y podríamos ponerle aquí, quiero que como mínimo tenga 200 píxeles. Pero se pueda extender de forma automática. Significa que como mínimo nosotros siempre vamos a reservar 200 píxeles. Pero si el tamaño de la imagen o lo que sea que está aquí tiene un tamaño mayor, pues que lo agarre de manera automática. Todas estas opciones las tenemos con el CSS Grid. Ahora, ¿qué más podemos hacer aquí? Aquí podemos añadir un gap de 20 píxeles, por ejemplo. Y este gap lo que va a hacer es añadir esa separación entre los elementos. Ya de manera automática. Aunque también podemos agregar un padding de 20 píxeles. Y de esta manera entonces agregamos el padding exterior. Y como pueden ver, todo funciona correctamente con esos gaps y con ese padding. Y se ve maravilloso. Ahora, hasta aquí entonces vimos que con dos o tres líneas de código de CSS ya nos generamos un grid súper estupendo que nos funciona genial. Ahora les voy a mostrar que aquí ya habíamos visto que tenemos la función autofill. También existe otra que se llama autofill. Que como pueden ver no hace ninguna diferencia. Pero si tuviéramos menos elementos, por ejemplo yo voy a tener tres elementos. Si nosotros vamos ancheando estos elementos con autofill, como pueden ver, agarra todo el ancho que le hiciera falta para llenar, va a ser un fit. Es decir, para llenar todo el ancho de nuestro grid. Pero si nosotros utilizáramos autofill, que es el que yo casi siempre utilizo, en dependencia de lo que quieran hacer, es el que van a utilizar. Como pueden ver, yo voy a mostrar aquí el grid. Y como pueden ver, cada vez que cabe otra columna, él va creando columnas vacías. Lo que hace es llenar los espacios en blanco con columnas. Entonces cuando tienen una grilla a veces a mí me gusta que sea más así, que no se extienda todo el elemento a todo el ancho. Pero bueno, eso depende de lo que quieran ustedes conseguir con su diseño. Pero ahora, ahora vamos a ver algo interesante. Antes de nosotros ir a la galería y hacer las imágenes y poner las imágenes todas bonitas, vamos a ver que aparte del grid container, nosotros podemos manipular también los items que están en el interior de nuestro grid. Por ejemplo, si yo al item 1 lo quisiera manipular, le voy a poner una clase. Item 1, por ejemplo. Y yo desde el lado de acá, seleccionamos ese item. Y le podemos agregar estilos específicamente a ese item. Si yo por ejemplo quiero añadirle que ese item no agarre una sola columna, sino que tenga dos columnas de espaciado, yo puedo poner grid column start. Y le digo, quiero que empiece en la línea. Les voy a mostrar aquí. Voy a poner display lines. Y lo que hacemos es que podemos ver las líneas de nuestro grid. Como podemos ver, nuestro grid tiene líneas. Entonces, la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4. Según vamos añadiendo, van creándose nuevas líneas. Entonces, si yo quiero que mi elemento vaya desde la línea 1 hasta la línea 3, puedo ponerle que comience en la línea 1. Y grid column end, que vaya hacia la línea número 3. De esa manera, nuestro elemento tiene dos líneas de ancho. Pero si yo quisiera que agarrara todo el ancho completo de la columna, podríamos hacerlo. Como pueden ver acá arriba, tenemos el menos 1. El menos 1 significa que va a ir desde la columna 1 hasta el final. Si yo pusiera aquí también otra columna, también podemos decirle que esto quiere que vaya desde la columna 2 hasta el final. Y así sucesivamente, nosotros podemos jugar con esto. Yo lo que recomiendo es que en vez de usar grid column start y grid column end, hay un atajo que es grid column. Que a grid column le ponemos el inicio. Slash y le ponemos el final. Y ya de esta manera podemos hacerlo de manera automática. También lo otro que se puede hacer es que le puedo pasar un span. Yo digo que quiero que vaya desde la columna 1 y tenga un span de 3 elementos. Y de esta manera va a tener un span de 3. 1, 2 y 3. Va a ir desde la 1 hasta la 4. Y así se puede jugar muchísimo con todo esto. Ahora, yo lo que quiero hacer es que nuestra galería no sea solamente estática con imágenes así cuadradas. Sino que algunas imágenes ocupen más espacio y otras más ancho para que tenga un poco más de dinamismo todo esto. Entonces lo que voy a hacer aquí va a ser que voy a crear una clase que va a ser wide. Que va a ser ancho. Que lo que vamos a hacer es pasarle un span de 2 elementos. Quiero que el que tenga esta clase wide va a tener 2 elementos, 2 columnas. Y lo mismo podemos hacer con el alto. Nosotros podemos también utilizar grid row. Y le ponemos un span de 2 elementos. De esta manera al que nosotros le añadimos la clase wide. Por ejemplo se la voy a añadir a esta. A esta. Y a esta. Los que tengan la clase wide van a agarrar 2 elementos de ancho. Las que tengan la clase tall. Van a agarrar 2 elementos de alto. Y como pueden ver eso funciona genial. Ahora un detalle aquí es que como pueden ver hay algunos espacios que se quedan en blanco. Y eso por qué. Porque aquí va poniendo los elementos. Pero cuando llega a este elemento número 6. Como tiene 2 espacios de ancho y no cabe aquí. Él lo añade hacia la próxima columna. Para nosotros arreglar estos espacios en blanco. Lo que podemos hacer es. Agregamos aquí. Grid. Autoflow. Y el autoflow por defecto está en row. Que va a ir de fila en fila. Pero nosotros podemos ponerle dense. Y si le ponemos dense. Él va a buscar la manera. De acomodar todos nuestros elementos en el grid. Y que no queden esos espacios en blanco. Entonces hasta aquí estamos. Ahora vamos a agregarle ya imágenes. Para que vean el resultado final de todo esto. Para eso lo vamos a hacer bien rápido aquí. Yo voy a ir agregando unos estilos con imágenes de fondo. Eso lo voy a hacer. Lo voy a pegar. Que ya lo tengo hecho en otro lugar. Así vamos más rápido. Y pegamos nuestras imágenes. Y lo otro que voy a hacer es aquí. En vez de ponerle un borde sólido. Lo que vamos a hacer es añadirle un poco de estilos a las imágenes. Para que se centren y queden así bien bonitas. Entonces para finalizar me gustaría mostrarles un arreglo también. Que podemos hacer es que cuando estemos en modo celular. No me gustaría estas imágenes que queden disparejas. Sino que en modo celular me gustaría que todas las imágenes queden a la misma altura. Eso lo podemos corregir fácilmente con una media query. Aquí en esta parte del white y tall. Le ponemos aquí media. Le decimos min width. 600 píxeles por ejemplo. Entonces le decimos que queremos que estas clases solamente se apliquen a partir de los 600 píxeles. Significa que cuando tenemos menos de 600 píxeles de ancho. Todo está bien. Pero cuando tenemos más de 600 píxeles. Entonces si tenemos el diseño como lo queríamos. Con unas imágenes más altas y otras más anchas. Bueno y hasta aquí entonces creamos este CSS Grid. Que como pueden ver es muy bonito. Funciona muy bien. Y nos sirve para hacer todo tipo de listados. Nosotros queremos hacer listados de productos. Queremos poner varias tarjetas en un grid. Lo podemos hacer con esto de manera nativa de CSS. Con pocas líneas de código. Ya todos los navegadores modernos prácticamente soportan esto. Y el que no lo soporte podemos utilizar un polyfill para que lo soporte. Pero está súper genial. Se lo recomiendo muchísimo. También les voy a estar mostrando otros videos. Ustedes me dicen si les gusta este contenido. Me dejan un like. Y me comentan que les pareció este tema del CSS Grid. Y yo voy a hacer otro video entonces. Mostrándoles como hacer un maquetado de una página web completa. Con CSS Grid. Que ustedes van a ver que es súper fácil. Y es súper eficiente. Y hacer un maquetado responsive. Que se adapte a los dispositivos y demás. Va a ser maravilloso. Espero que les haya gustado este video. Déjenme un like si les gustó. Y hasta la próxima. Bye. Chau.